¡Esta es una clínica de estrofiados! ¡Maldito! ¡Espérenme, por favor! ¡Ustedes con que se han reservado! ¡Espérenme! ¡Se va de aquí! ¡Espérenme! ¡Coronel, esto es una clínica! ¡Espérenme, maldito! ¡Ustedes no entienden! ¡Comisión superior, esto es una clínica, está bueno! ¡Maldito, vense de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera, coronel! ¡Está bueno, vale, está bueno! ¡Hijo de puta! ¡Brujas! ¡Fue de aquí, maldito! ¡Al cariño!